La Navidad reúne una serie de expresiones artísticas como los coros navideños. Así como la unidad educativa Eugenio Espejo en la capital se llenó de música este lunes. El mensaje de la Navidad expresado mediante las canciones de cómo deberíamos comportarnos como seres humanos. En realidad esta fecha, esta fecha que es también muy importante que es la Navidad, coincide con nosotros que es el Capagraimi. De acuerdo a nuestra cultura, la naturaleza, ahorita la chacrita, lo hemos puesto ya la cobija que se llama la tierrita. Para que crezca grande y fuerte. Para el mundo indígena la celebración tiene que ver con el agradecimiento a lo que nace de la tierra. Por ejemplo, a veces hacemos rituales. Entonces en la chacra hacemos rituales y le ponemos, hacemos un huequito y ponemos frutas, así panes para agradecerle todas las cosechas que nos ha dado. Por ejemplo, el amor a la familia, el amor a la tierra, a los animales, así, eso es lo que significa la Navidad. Sumado a esto, la institución educativa expone el regalo de un niño de tan solo ocho años que al momento creó más de 700 pinturas. Empecé a pintar con mi profe Jerry Reynoso, de la primera acuarela, con lápiz y acuarela. Así se vive la Navidad, una época para disfrutar de la diversidad de nuestro país, representada en infinidad de manifestaciones artísticas y culturales. Sofía Montoya, Ecuador TV.